Ministerio del Interior 1, en la que fue detenido una banda integrada por colombianos y ecuatorianos producto de estas investigaciones la Policía Nacional procede a la detención de 5 ciudadanos colombianos los mismos que continuaban esta tarea en varios sectores especialmente en el centro norte de aquí, de la ciudad de Quito subrayéndose el dinero de las cuentas de diferentes ciudadanos bajo la misma modalidad, si ustedes pueden ver ahí hay unas imágenes de como los cajeros eran intervenidos por parte de ellos con un aparato que justamente se llama Skymer que es instalado en el cajero capta la señal de la tarjeta de crédito luego con una cámara diminuta que ellos ponen en el teclado captan la señal de la clave que se requiere para poder retirar el dinero y luego ellos realizaban la operación tenemos conocimiento de que aproximadamente ellos se sustraían alrededor de 40 mil dólares semanales y esa es la razón por la que ustedes pueden ver hoy las evidencias que tenemos 25 mil dólares en efectivo por supuesto celulares computadoras y todas las evidencias que ustedes pueden darse cuenta acá de tarjetas de tarjetas, del dinero de los dispositivos que eran instalados en los cajeros para facilitar su trabajo el cabecilla de esta banda alias Doni fue detenido estamos trabajando en la investigación a ver si podemos obtener más información sobre una posible presencia acá de de un mayor número de bandas que siguen dedicándose a sustraerse el dinero de esta manera de los bancos y de la cuenta de los ciudadanos la policía nacional tiene la satisfacción de este poder en conocimiento ustedes del resultado de esta investigación todo este trabajo se hace siempre siempre con la coordinación y con la indagación previa realizada por la fiscalía que corresponde entonces es un trabajo coordinado y por supuesto nuestras unidades especiales a quienes yo siempre hago llegar el agradecimiento la felicitación por el trabajo y reiterar el compromiso que tenemos como policías para con otros considerantes muchas gracias señores gracias ministerio del interior